Y ahora vamos con... Burbujas de humor y alegría Burbujas de humor La novia le dice al novio ¿Me amas amor? El novio dice ¡Claro que sí! Demuéstramelo Ve a pelear con un león El tipo No, esto es muy arriesgado Pídeme otra cosa La tipa Entonces muéstrame tu voz No, mejor voy a pelear con el león Hay un mexicano debajo de un árbol Ahí cerca del desierto Y llega uno y le dice ¿Qué está haciendo? Nada Y dice Mire que por trabajar Dice No se murió nadie Y dice Sí, es verdad Pero por la duda Mejor no arriesgarse Adivinanza ¿En qué se parece un repartidor de pizza A un ginecólogo? Que ambos trabajan y huelen el producto Pero ninguno de ellos los come Y ahora nos vamos a ¿En qué se parece un repartidor de pizza Tira para arriba Tira No hay horas que te dar Tu habla de adiós Tu habla de adiós Tu habla de adiós Tira 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 ¡Chile! ¡Chile! 11.34 de la mañana En Santiago de Chile Hace 14 grados Y el cielo está parcialmente nublado 16.34 en la ciudad eterna En Roma Hace 24 grados 9 Y el cielo está poco nublado Y ahora la música de chile Y llega Chancho en piedra Con el tema Lopopora 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 y se lo dedicamos a Karen Gómez Vergara que nos escucha desde Santiago de Chile entonces para vos Karen Chancho en Piedra y Lopopora la levamos Lopopora creo que será mi más próxima la encarnación quiero levantarme con el sol bañarme en la bruma matinal una buena manera de vivir es la que necesito llevar y en mi forma más espiritual reflexionaré con mi sudor y como di que en tu final se está acercando me está desmantando olvidarme de la oscuridad para respirar tranquilidad necesito la capacidad para volarte sin visitar miles de lugares que no volveré a pisar es mi despedida y más formal y a la hora que toque marchar un beso en tu alma te visitará y comprendí que mi vida se está acercando no está desmantando no está desmantando no está desmantando no está desmantando se está acercando no está desmantando no está desmantando y Angela me está desmantando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Radio Roma Futura.it era la música de Chile. Era Chancho en Piedra con Lopopora. Y dice el texto, la letra dice, quiero levantarme con el sol, bañarme en la bruma matinal. Y Dostoyevsky decía, es la insatirumbre lo que encanta a uno. Todo se hace maravilloso en la bruma. Mientras que García Márquez decía, iban desvaneciéndose poco a poco en su tiempo, volviéndose recuerdos, brumas de otra época. Y ahora vamos con... Las noticias de Chile. Coronavirus en Chile, las cifras. Contagiados 77.961. Recuperados 30.195, muertos 806. El ministro Mañalich y proyecciones de enero por el coronavirus se han derrumbado como un castillo de naipes. El ministro Mañalich y proyecciones de enero por el coronavirus se han derrumbado como un castillo de naipes. El ministro enfatizó en la importancia de ser muy obsesivos en enfrentar la realidad tal como es. navegamos en una suerte de oscuridad en la que cada día vale. Obviamente el ministro se refiere al escenario, el ministro de salud se refiere al escenario de la pandemia del COVID-19 o coronavirus en el país y manifestó que todas las proyecciones al respeto se han derrumbado como un castillo de naipes. Tales declaraciones las realizó en el marco de una visita junto al rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez al Hospital Clínico de la Red de Salud para supervisar la estrategia de recombresión de camas para pacientes críticos de coronavirus en el marco de aumento de casos registrados en el Gran Santiago. En ese contexto el secretario de Estado fue consultado por un eventual pico de la curva de contagios en esa línea el titular de salud sostuvo que lo que hemos aprendido durante esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas por las que yo mismo me seduje en enero de proyectar o algo así se han derrumbado como un castillo de naipes. Y agregó el ministro, la realidad para bien en unos países, para mal en otros ha superperado cualquier modelo que uno pueda prever. Y consultado sobre el eventual colapso del sistema, la autoridad aseguró que precisamente el requerimiento de aumento de camas críticas va en esa línea para tener siempre garantizado un excedente añadiendo que vamos a hacer cualquier esfuerzo para los ciudadanos que lo necesitan. Gracias por ver el video.